para mí es un gusto recibir a todos los que están a través del podcast en esta repetición. Muchas gracias por estar aquí, que tengan muy buen día. Hoy estamos transmitiendo, son las cinco cuarenta y cuatro de la tarde, a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, y es para mí un gusto tener aquí una entrevista importante. Tenemos al maestro Juan José Ténel, es director del programa Ciudadanía Activa, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Doctor, maestro, muchísimas gracias por darnos de su tiempo. Buenas tardes, no sé si me escucha bien. Perfectamente, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y el gusto y el honor es para mí estar contigo, con tu auditorio. Buenas tardes. Un gustazo, y bueno, traemos un tema importante para la audiencia. Hay algunos, hay un observatorio de los sistemas anticorrupción, vamos a hablar de este tema, pero permítanme ir desde un poquito antes, maestro, ¿qué son los sistemas anticorrupción en México? ¿Cómo surgen? ¿Cuántos hay? Si son dos, ¿por qué? ¿De quién depende? ¿Nos podría adentrar a este tema, por favor? Claro que sí, mira, desde el año 2015, y a raíz de los escándalos de corrupción que vimos en México en la administración pasada, así como de compromisos internacionales que teníamos firmados desde hace 15 años de establecer algún sistema para combatir la corrupción, en el 2015 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y 32 sistemas estatales, uno por entidad federativa, y el objetivo de estos sistemas es básicamente prevenir, detectar, investigar, sancionar los actos de corrupción y a la vez recuperar los activos, es decir, los recursos que estos actos de corrupción nos quitan a los ciudadanos, recuperarlos pues para nuestro propio beneficio. Este fue el gran objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales, y así surgió en el 2015, ya prácticamente vamos para seis años de su creación legal, y se ha venido instrumentando poco a poco, en los estados tienen más avances, otros estados van un poquito más lento, y el sistema nacional pues también empieza ya a caminar un poco mejor después de estos años. Y busca este sistema, lo que hace es que las instituciones que ya teníamos en México, la Fiscalía Anticorrupción que se creó, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, la Secretaría de la Función Pública, los jueces del Poder Judicial, y el Tribunal de Justicia Administrativo, que ya estaban, cada uno haciendo su esfuerzo para combatir, prevenir la corrupción, se sienten en una sola mesa que encabeza un ciudadano, que cabeza el presidente del Comité de Participación Ciudadana, y obligarlos a que dialoguen, a que articulen las políticas públicas, porque ni siquiera teníamos eso antes, ni siquiera se sentaba la Auditoría con la Contralor y con la Secretaría de la Función Pública, con la Fiscalía, para articular sus esfuerzos en el combate a la corrupción, y ese es el gran objetivo, coordinar todos los esfuerzos y encaminarlos en una sola ruta de política nacional anticorrupción. Muy interesante, gracias por esta claridad, maestro, porque creo que nos ayuda, nos abona para continuar comprendiendo la importancia de este tema, y bueno, ahora sí, ya después de esta pregunta que creo que nos da un poco más de bases, ¿qué es este observatorio de los sistemas anticorrupción, esta investigación piloto, qué es lo que busca, qué significa en palabras sencillas lo que está haciendo la ITAC del TEC de Monterrey? Pues justamente, como ya cumplimos cinco años de nuestro sistema nacional, y dependiendo del estado, tres o cuatro años también de que se instalaron, pensamos en el TEC, va siendo hora de que empecemos a medir su progreso. Las reformas legales ya se hicieron, se empiezan a implementar, lo operativo tendría que ya estar funcionando mejor, recursos, personal, y pensamos que iba siendo momento, un buen momento para medir el progreso que han tenido los sistemas, que también están investigando, que también están sancionando, y mejor aún, cómo están o no recuperando activos que se hayan robado, que se hayan desaparecido producto de la corrupción, y eso es lo que hace el observatorio, elegimos a 10 estados de todas las latitudes de nuestro país, unos más maduros en su sistema, otros no tanto, y al sistema nacional, y les hicimos una batería de preguntas a todos, exactamente iguales a todos, hicimos 88 solicitudes de acceso a la información, para preguntarles, por ejemplo, cuántas quejas han recibido, cuántos funcionarios han sancionado, cuántas de esas quejas están en proceso, cuánto dinero han recuperado, la misma batería de preguntas para todos, y tratar de tener un piso, un primer piso de salida, para partir de aquí, continuar evaluándolos con las mismas preguntas. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor la Fiscalía Anticorrupción le entregaba su informe anual y parecía que todo iba muy bien, la Auditoría Superior pues observa los montos fiscalizados, y parece que está trabajando bien, pero tenemos que dejar de ver los árboles y empezar a ver el bosque, y entonces cómo avanza el sistema en su conjunto, y eso fue lo que buscó hacer este observatorio, busca este observatorio, poner un piso parejo de análisis para todas las entidades federativas y para el sistema nacional, y señalar, aquí estamos, y a partir de aquí vamos a ir evaluando. Interesante, muy interesante, y creo que muy claro, permítame, maestro, hacerle una pregunta también a la audiencia, gracias, Sonny Campuzano, gracias, Marta Claudia, gracias, José Vega, y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde de miércoles 3 de noviembre, ustedes qué piensan del tema de la corrupción, que se hagan todo este tipo de esfuerzos que una institución como el ITAC, el ITAC del TEC de Monterrey, esté poniendo énfasis en revisar estos sistemas anticorrupción en el país, denme su comentario por favor de este tema relacionado, vinculado con la corrupción en México, platíqueme por favor cómo lo ve, y maestro, otra pregunta, pues creo que es evidente, pero la hago para que usted también nos diga un poco más de datos, información y la importancia como destacar este tema, por qué es importante, yo veo aquí varios puntos que una institución como ustedes que esté evaluando, pues siempre es un respaldo, siempre es propositivo, siempre en lo que no se mide, pues no es mejorable, entonces esto establece parámetros, pero dígame por favor, para usted, por qué es importante o qué han visto de avances en este tema, el progreso de estas revisiones del sistema anticorrupción. Pues justo lo que comentas, Miguel, lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar y no podemos encontrar las áreas de oportunidad, y sobre todo los ciudadanos, los ciudadanos y las instituciones académicas tenemos que comprometernos en evaluar a nuestros gobernantes, tenemos que evaluar a nuestros funcionarios públicos, decirle ya sé dónde estás, y cada año te voy a estar preguntando y revisando si donde el punto de partida que empecé a revisarte mejoraste o no. No nos toca a lo mejor decirle cómo hacer su trabajo a un fiscal, pero sí le podemos decir lo que estás haciendo no está adecuado, al menos los números no lo están diciendo. Entonces es muy importante que nos involucremos como sociedad para revisar esta parte. Y segundo, también paradójicamente, a pesar de que pudiera verse como que los sistemas, el sistema nacional anticorrupción y los estatales están tardando mucho en engrasar su maquinaria para que nos den resultados a los ciudadanos, también nos permite agarrar una bocanada de paciencia a los ciudadanos, saber dónde están los errores, mostrarlos, remarcarlos, pero también decirle a nuestras autoridades, no está tan mal la ruta, vamos muy lento, necesitamos mejores resultados, pero en un país donde estamos acostumbrados a que las políticas se desechen cada seis años, la educativa, la energética, lo estamos viendo, la de seguridad, tendríamos que empezar a decir nuestras políticas, como el combate a la corrupción, tienen que aguantar 15 años y la vamos a ir midiendo, pero la hoja de ruta no la podemos cambiar, ya tenemos una hoja de ruta, afinémosla, mejoremos cómo estamos gastando gasolina en esta analogía, pero no cambiemos la ruta, porque si no, vamos a seguir sin avanzar. Entonces es muy importante sí fortalecerlo, sí ir de señalar dónde están los errores, pero también que tengamos paciencia y saber que poco a poco se tiene que ir avanzando. Interesante que la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey esté haciendo todo eso porque coincido que es necesario que no cada sexenio se estén cambiando las cosas, como dice cada esta hoja de ruta que se mantenga y qué bueno que una institución con el respaldo, con la trayectoria del TEC de Monterrey, de Leitac puedan hacer esto. Bueno, termino con una pregunta más, ya me da una perspectiva, ya veo que nos ha dicho pues todavía vamos lentos, hacen falta dar mejores resultados, pero qué resultados han visto, hay algunos datos concretos, cuál sería su diagnóstico en este momento de cómo están los estados, estos sistemas, cómo se podrá traducir todo esto que están haciendo ya en un tema de evaluación o diagnóstico ahora. Claro que sí, mira, el primer hallazgo, y este sí es general de todas las instituciones que evaluamos, el primer hallazgo que podemos compartir es tenemos un déficit de transparencia y de datos proactivos, es verdaderamente complicado acceder a la información que generan las instituciones, que te la entreguen y luego que te la entreguen pues más o menos comprensible, entonces ahí hay un área de oportunidad enorme porque el primer eslabón de la participación ciudadana y de la mejora en las políticas públicas es la información, son los datos, y lamentablemente este primer ejercicio nos demuestra que ni uno solo de los estados ni la federación nos entregó toda la información que solicitamos, algunos llegaron al 80 por ciento, al 70 por ciento, poquitos más, poquitos menos, pero no nos entregaron toda la información, a pesar de que hicimos 88 solicitudes, 45 recursos de revisión, no se entregó, entonces ahí hay un área de oportunidad enorme, porque no están capacitando las instituciones a sus áreas de acceso a la información, y yo no sé, pareciera que no hay conciencia de la importancia de que los ciudadanos accedamos a la información, eso sí creo que hay que resaltarlo como primer hallazgo, y un segundo hallazgo es que el sistema anticorrupción, yo hago la analogía, es como un reloj, es como un sistema, es un reloj que tiene muchos engranes, muy pequeñitos, pero con que uno se rompa, se paraliza todo el sistema, y aún peor, muchas personas le pueden meter mano a la maquinaria, entonces es un riesgo y una fragilidad de los sistemas, en un sistema que hay tantos procesos, y que se puede romper, paralizar algún proceso por diferentes actores políticos, o sí, o institucionales, entonces hace que el sistema se alente y hasta se paralice, ese también es otro hallazgo, que necesitamos simplificar la manera de combatir la corrupción, para evitar tanto tramo de posible errores o parálisis. Muy bien, muy bien, pues me llama la atención este primer eslabón, la transparencia, que sean datos comprensibles, y bueno, algunas solicitudes nos decía, pues sí llegaron al 80%, pero no, ninguna llegó al 100%, bueno, un tema importante tanto para la federación, para los estados, viene algo más hacia adelante, van a continuar me imagino con todas estas estrategias, ¿qué viene maestro? Justamente estamos en diálogos con los comités de participación ciudadana de las entidades que evaluamos, y otros más que se quieren sumar al ejercicio, para que en sinergia con ellos, podamos año con año seguir midiendo a los sistemas, y entonces generar una serie en el tiempo que nos permita con mucha claridad ver qué tanto estamos avanzado, por ejemplo, por poner un ejemplo rápidamente, en la parte nacional, recibimos el 92% de la información, el 8% no la recibimos, y entonces el reto es que el sistema nacional, ese 8% que nos faltó, lo mejoremos, y vamos a ver cómo lo hacemos para mejorar, y así con cada estado podemos ir estableciendo áreas de mejora a lo largo del tiempo, de la mano con los comités de participación ciudadana de cada entidad federativa. Perfecto, pues interesante este tema, el observatorio de los sistemas anticorrupción, ¿cómo le están haciendo estos sistemas? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es la, lo que expertos, lo que profesores, investigadores están viendo de estos sistemas anticorrupción? Esta investigación piloto que está llevando a cabo la iniciativa de transparencia y anticorrupción del TEC de Monterrey, pues hay que entenderlo, hay que transparentarlo, hay que ir pues viendo cómo es esta hoja de ruta que debemos de tener, y sobre todo evaluándola para tener resultados. Muy interesante, gracias maestro por estar aquí, estuvo conmigo el maestro Juan José Tena, director del programa Ciudadanía Activa Transparencia y Rendición de Cuentas de LeyTAC. Que tenga muy buena tarde maestro, buen día. Muy buenas tardes Miguel, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.